El doctor Juan Manuel Mireles Valverde anunció que participará en el Gabinete de Seguridad propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como asesor personal, donde tendrá el trabajo de organizar a la sociedad civil. Entrevistado en Cancún, el creador de las autodefensas en Michoacán reveló que contribuyó en la construcción de la creación de la Guardia Nacional, aunque reconoció que la que se presenta en el Congreso está más estructurada, pues la que el propuso es de manufactura civil. Dijo que cuando los gobiernos fallan en garantizar la seguridad de la población, es necesario que la sociedad se organice, pues es un derecho constitucional consagrado en el artículo 10. Aprovechó para hacer un llamado a que los pueblos puedan organizarse, pues solamente así se puede hacer frente a los problemas que el gobierno no puede solucionar. Informó que ya se tiene presencia de la Fundación Mireles en 25 estados de 32 que tiene la República y que su visita a Quintana Roo obedece a la presentación de su libro Todos somos autodefensas, escrito cuando estuvo en la cárcel. La presentación será el jueves 29 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Cancún ubicada en la prolongación Yaxchilán. Reconoció que cometió algunos errores, como el confiar en el gobierno federal, del que se dijo traicionado. Osorio Chonag me dio el dinero para comprar las armas, luego mandó a detenerme, declaró. Ahora se dedica a despertar conciencia para que el pueblo pueda reclamar lo que le pertenece, pues los gobiernos son empleados que fallan en su trabajo. Enfatizó que se reclaman tres cosas, seguridad pública eficiente, impartición de justicia eficiente y la restauración del Estado de Derecho. Destacó que existe diferencias entre el crimen organizado y el narcotráfico, donde el primero se dedica a realizar los actos más violentos a tal grado que los mismos narcos son víctimas, mientras que los segundos solo se dedican a la producción y tráfico de las drogas. Sociedad CNT convoca a una mega marcha este primero de diciembre. Sociedad sábado primero de diciembre. Investidura de AML hoy día inábil. ¡Suscríbete al canal!